ya tenía el 4.1 en el siglo XIV este es construido el siglo XI tiene brazos de palanca brazos de potencia y de dirección entonces esta es una tijera es una tijera bien dura no nos han prestado nada pero miren ustedes con que facilidad esto lo corta y lo pueden poner en doble es un animal entonces la secretaria técnica tijera de Mayo Curva este es tu examen Mayo Curva te paso todo el examen mira estoy bien terminada para que sirve para cortar para cortar elementos biológicos duros ella le va a entregar todo para ustedes ella lo tiene que entregar para todos ustedes entran duros entonces en que tiempo se utiliza donde va la tijera donde va la tijera ya tienes una respuesta y viene en que operaciones que cosa cortarían con esto si es una cosa cortada o duro por ejemplo con esto se cortan tumores tumores duros por ejemplo un tumor canceroso hay duro como una piedra puede cortar usted la aponeurosis esto es una tijera para cortar aponeurosis que es lo más duro que tenemos en la parte anterior y recuerden que la aponeurosis y recuerden que la aponeurosis es lo que evita que tengamos adentraciones entonces esto se ha hecho para eso cuando ustedes quieren cortar un hueso o sea o quieren desperistizar al hueso con esto es bien tosca pero también tengan cuidado eso es una tijera muy fuerte ya esta es la mayo curva la mayo recta imagínate igualito pero recta segunda pinza no esta acá pero lo tengo que hacer ya la mayo recta es igualita pero es recta ya la mayo recta es una pinza donde va la mayo recta estamos de acuerdo ya saben para que sirve solamente sirve la mayo recta para cortar hilos secretaria técnica de ti dependemos solo sirve para cortar hilos no sirve para otras cosas mas gracias entonces para que sirve en que tipo se utiliza ya lo saben en que operaciones en todas en que operación no cortan hilos todas tienen que usar ok entonces va para todas la tercera tijera que tampoco está acá es una tijera que se llama de Metzenbaum luego te la mando secretaria técnica Metzenbaum Metzenbaum es alemán Metzenbaum es una tijera que es una desgracia que no esté acá pero bueno son dos huevitos osea es un cóncavo acá osea cóncavo acá y cóncavo acá entonces es tan perfecta porque estos son claros inclinados la de Metzenbaum es cóncava y cóncava acá de manera que al medio es perfecto y a diferencia de esta tijera esta a ustedes le pueden sacar fino pero a dos huevos no le pueden sacar fino ¿me entienden? entonces la Metzenbaum se llama tijera quirúrgica o de Metzenbaum ¿ya? ¿en qué tiempo está? no varía ¿qué cosa corta la tijera de Metzenbaum? ¿qué corta la tijera de Metzenbaum? ¿ya? arteria arteria cosas muy finas venas bueno vasos sanguíneos si quieres nervios músculos osea todo lo fino se llama tijera quirúrgica dependemos de esa tijera ¿estamos de acuerdo? la tijera de Metzenbaum es la que corta todo lo fino que tenemos en el cuerpo arterias, vasos, venas, linfáticos y bueno ¿no? y músculos todo lo que es finito lo corta la Metzenbaum si ustedes cortan la Metzenbaum la están destrozando porque no sirve para eso y de verdad que se malogra por eso se llama tijera quirúrgica ¿ok? las tres tijeras entran al examen y ya están acá ¿ya? todas las preguntas que quieran por su caso no estas son las famosas discepciones estas son las pinzas de discepción ¿ya? y acá vamos a tener un pequeño problema porque estas son las discepciones pueden ser largas o cortas son discepción la discepción puede ser esta que no tiene dientes perdón perdón ya ahí está la tijera puse la tijera por allá y usted pase por allá cuando termine de verla seguimos con el segundo video la tijera la tijera la tijera la tijera donde termine está la tijera Gracias. 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 ¿Dónde estaría? ¿Acá? ¿Sí? Gracias. ¿Sí? ¿Y por qué va acá? Cuando uno empieza a cortar, también le levanta para que uno corte, ¿no? Eso pasa acá y acá. Muy bien. Estamos de acuerdo en que esta pinza sirve para esto y para esto. Pero ¿dónde se pone? en la primera función o sea, ¿dónde van? 10 horas está bien su pregunta, porque tienen que saber que hay pinzas que tienen hasta 4 funciones hay pinzas que tienen hasta 4 funciones, en estas ustedes las pueden utilizar al iniciar o al terminar la operación inclusive puede ser también un aparato de exceso, para separar separan y van avanzando y van cortando, ¿ok? si sirve para esto entonces, ¿qué cosa? la segunda pregunta es, ¿en qué tipo se utiliza? ¿ya lo saben? ¿en qué operaciones se utiliza? ¿hay alguna operación que no use esto? todas todas las operaciones se utilizan siempre dientes con o sin dientes la pregunta sería, ¿cuándo utilizarías dientes? en la cara, para poner un punto ¿utilizarías dientes? ¿por qué? porque te deja huella utilizarás sin dientes si tienes que, digamos, electropoagular por ejemplo, te está sangrando en este puntito acá, y tú tienes que hacer esto, ¿no? acá, acá puede ser dejo lo de su origen utilizarías con dientes o sin dientes sin dientes o no lo destrozas lo que está sangrando lo destrozas ¿te entiendes? o sea, tiene un montón de funciones también sería mostrarte al final lo que quiero demostrarte es que tiene varias funciones pero lo que tienes que hacer es la primera función o sea, esto va para ti el dientes y el taker ¿ya? ¿bien? ahí está o devuelvan porque las pinzas no son bien, ¿sabes? 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 ¿ya? o de campo estas pinzas de backhouse miren ustedes tienen dos puntas que son tremendamente este, como tú estás grabando para dejarte con una miren las que están grabando pueden quedarse con una ya, pero de la abuela miren, las pinzas de backhouse son pinzas bien fuertes o sea, si ustedes ven acá junto de hoy despacito un huevo un huevo horrible, ¿no? o sea, destroza mira lo que puede hacer o sea, mira lo que puede no, no lo hagan oye esto, ¿para qué serviría? esto es para prevención y tracción dura o sea, ¿qué agarraría con esto? cuando está fracturado un hueso ¿qué hacen? o sea, agarran esto acá lo abren y agarran esto acá y ponen agarran y son más grandes o sea, los muerden en el hueso y el hueso lo ponen en su sitio o sea, lo ubican en su longitud o sea, es prevención y tracción dura ¿dónde ponen prevención y tracción dura acá? muy bien pero la pregunta es ¿quién tiene la pinza? ¿estú pinzas primero, no hijo? la pregunta es si es pinza de campo no sería interesante que esté en el campo y no esté en la mesa porque va a estar pues en el paciente ¿me entiendes? solo se utiliza cuando usted quiere tener digamos una presión cuando usted quiere morder un hueso por ejemplo o un tumor duro hay úteros que son tan duros como una piedra entonces usted lo quiere jalar necesita levantar para ver ¿no es cierto? lo que está abajo y no llevarse los suretes entonces usted lo muerde así lo agarra lo muerde y levanta el útero lo desgarras eso no interesa y abajito ya ves los sitios por donde están las arterias ¿no? la úterobárica la sacra y todo lo demás usted ya puede hacer una histerectomía entonces sirven bastante no solo para el campo sino también para muchas cosas más ¿ya? se utiliza mucho en todo lo que es cirugía básicamente de elementos muy duros ¿no? y generalmente esto no tiene nada de filo pero tiene su función ¿han visto cómo destroza? ¿no? y destroza abierto esta es una pinza que también es importante porque viene siempre en el examen se llama de tenedor miren ustedes o de alis alis o tenedor ¿ya? alis es una pinza de presión y tracción pero como tiene dientes y es dura présten que su mano ¿cuánto? no, no es uno duele ¿no? entonces es mi agenda con esto duele más entonces este es alis se llama detenedor entonces acá cuando te pones alis ¿para qué sirve? presión y tracción ¿blanda o dura? ¿le ha dolido? dura ¿y crees que te ponga con esto? no como la delegada y si va presión y tracción ¿dónde va? así de fácil es el examen no se rayen no más ¿ya? falta poquito estos son unas pinzas larguitas que parecen de pinocho ¿ya? entonces estas son clamps porque son larguitos clamps intestinales miren ustedes cómo están ¿para qué sirve un clamp intestinal? ya te dijo la palabra la definición ¿qué hace? clamp cierra un intestino ¿para qué? para que cuando yo pierde un intestino o sea las heces no salgan y contaminen lo que voy a hacer miren ustedes que como es un clamp intestinal miren se llama doyen mira este es un clamp tipo doyen este no es es blandito o sea tú el intestino lo pones acá ahí está mira no puede hacer daño pues porque ¿cómo vas a destrozar un intestino? entonces ¿es para prensión y contracción dura o blanda? blanda ¿y dónde va? la especial habla habla ok entonces ya que tienen ustedes los tipos que tienen o sea este es igualito se utiliza y miren ustedes no duele no molesta después presión y contracción blanda no jueguen con sus manos a ver si no pueden usar las pinzas no se van a mover ya esto que está acá que está roto por si acaso me da culpa esto es una pinza que también es importante cuando tengan esta pinza van a ver que tiene una boquita pequeña ¿no? o sea es boquita chiquitita así como la de Shakira o sea aquí tiene una boca sacada no sé en fin si se peleó con Piqué me cae mal mira este a ti no bueno no si me cae yo siempre este bueno ya este esta es una pinza que tiene una boca pequeña cuando la abren acá hay una ranurita una ranurita lo cual les indica que o sea esto no es para hacer hemostasia sino es para colocar algo acá o sea esto se llama porta agujas tipo Heger ¿ya? el Heger es un porta agujas tipo Heger Heger se escribió así porta agujas porta agujas ya te está diciendo la función tipo Heger 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 deja la puerta cerrada no debe estar cerrada es un Heger el Heger ¿para qué sirve? ok bueno ¿dónde vas? no ¿dónde vas? pero no te has miedo ¿cierto? tiene que ir en dos bueno efectivamente ya ¿para qué sirve? la pregunta ya es ¿en qué tiempo se usa? ¿ya lo tienes? ¿y en qué operaciones? en todas todas tienes que cerrar ¿no? se supone que ese es un ¿ok? entonces vas a hacer esto por allá sería interesante que para el examen me quede con las que han han grabado usted 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 y con la secretaria técnica y preparemos o sea este el papel ¿no? de para qué o sea respondiendo cosa que el examen lo tiene para 10 pinzas y se lo va ¿ya? bueno ahora viene la parte más bonita estas son las pinzas que ustedes tienen siempre que este conocer porque son pinzas que aunque parezcan que semejantes no lo son ¿no? estas pinzas son de tres tipos ¿ya? cuando la pinza usted la tiene la garra tiene que abrirla y tiene que ver en este caso la boca cuando tienen una boca como esta y acá todo está ranurado miren de acá para acá hay ranura ¿ya? esta es una pinza de ¿conoce? se llama de crille crille ahora para acá las pinzas enostárticas son de tres tipos las de mostárticas son de uno Alice Alster y crille crille ¿ok? entonces tienen que abrirla si ustedes la saben y ustedes se encuentran este es un pedazo de la boca y que toda la boca está fenestrada como esta esta es una acestilación perdón ¿qué? 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 ok cuando tienen ustedes que todo está esta es la pinza ¿ya? ¿ok? cuando la mitad está fenestrada y la mitad no esto se llama kelly ¿por qué no? cuando ustedes ven que todo está fenestrado se llama crille o crille o crille cuando la pinza es una kelly chiquita de cuatro centímetros así o de cinco centímetros se llama este es cuatro o cinco centímetros y es también así la mitad se llama jastet o mosquito ¿ok? no se puede perder así si se llama mosquito así vamos empezando ahí si tenemos la gente con que está debajo si está roto no se preocupe no es complicado ya faltan solo dos una tres esto es un mango de bisturí ya este es un mango de bisturí los mango de bisturí van desde dos hasta el diez generalmente tres cuatro perdón tres cuatro cinco son para este sí para para bisturís grandes y los los más pequeños son para bisturís pequeños ¿no? entonces si es un bisturí cuatro debe ser un cuatro un cinco si es cuatro ¿no? es para los mango grandes entonces son los más grandes que tenemos ¿ya? y esto se utiliza ¿para qué? entonces ¿para qué utilizan? si yo digo mango bisturí ¿para qué sirve? ¿ah? ¿para qué sirve? para colocar bisturí y pesarlo ¿verdad? ¿en qué tiempo se utiliza? ¿en qué tiempo? ¿y? ¿en qué operaciones? todo vale a ver hoy han venido lúcidos ¿ah? yo salgo de la guardia recién después de dos días como usted dice estoy muy chiquiao pero bueno vamos estos son los separadores de Farabew separadores ahora vamos a la parte no hay mucho así que separador los de Farabew los de Farabew a ver un puntito de premio estos son separadores son separadores fijos o móviles en cambio este es fijo o móvil claro que fijo esto no se va a mover acá le pones una gasa y ya no se mueve la idea de este de los tipos es que ustedes tienen este espacio para operar entonces jalan todo lo que pueden para poder ver y acá opera metes tu mano metes tus pinzas pero acá lo amarras ¿ya? entonces tienen ustedes que es una Balford Balford separador fijo ¿dónde va este Balford? ¿dónde va? ¿dónde va la Balford? separador fijo ¿de qué número viene? ¿de qué número viene? ¿estás segura? separador todo fue si tú hicieras separador y también me estás primero con una cara de odio no querida hija es Sivalos es un separador porque ¿qué significa? separador ya te di el nombre ya sea que sea fijo o sea móvil el Fáralop este es Balford este es el Fáralop vamos acá ¿ya? y ya entonces acá se tiene que responder ¿para qué sirve? separador tejidos tormentos ¿en qué tiempo se usa? ¿tú lo has dicho? ¿en qué operaciones? ¿la cirugía salida? en la paroscópica no se puede usar esa es la respuesta no sé quién lo dijo pero está muy bien ¿ok? entonces así de fácil es todo lo que tenemos y ya no hay nada más porque no hay más tampoco el otro de 54 piezas el doctor Blas les ha mandado 10 o sea deberían agradecer si es mucho más el esquema ¿no? ahora una cirugía menor 20 piezas una intermedia 60 de 40 a 60 una mayor de 120 a 150 ¿ya? y una especial puede tener hasta 500 por lo tanto no les han mandado ni siquiera una menor creo que el examen ya está regalado ¿no? ¿sí? entonces este eso es todo lo que hay que hacer el día de hoy nada más y si quieren practicar para el examen o sea solamente no vamos a poner antes poníamos una fotito y tenían que escribirla ¿no? ahora solamente les ponemos el nombre y solo tienen que entender lo que la secretaria técnica va a enviar ¿no? a ver dime Alice ¿qué has escrito de Alice? prensa y tracción dura la primera para que sirve es para presión y tracción dura muy bien ¿dos? ¿dos? ¿en qué tiempo se usa en las situaciones especiales? ¿en tres? ¿y en qué operaciones? no digo pero ya pues ¿en qué operaciones duras? ¿sí dijimos? ¿en qué operaciones se utiliza? para la metodología ¿para qué? para contabilidad y bien sencillo que no tiene más nivel ¿ya? bien ese es el examen ok supongamos que yo vengo y le digo a usted otra vez que me cae también a ver me doy esta pinza antes de hacer el examen es práctico puede ser que no se puede tomar práctico porque demora 10 minutos yo tengo que decirte hazme un nudo con dos manos y para atrás y seguro no lo vas a hacer ¿no? o sea o si no sé pero en todo caso un nudo luego te decía una sutura continua por ejemplo un surgir cruzado y te juntaba con tu compañero y tercero te decía toma esto tú agarrabas abrías la pinza y me decías doctor ¿eso se llama? clave intestinal tipo doyen ahí está tipo doyen yo te lo puedo repetir ¿y para qué sirve? un niño plagiado está ahí ¿para qué? clave intestinal ¿el nombre te está diciendo todo? para no ocruirnos una cosa es que yo te cierre el cuello yo te creo que ahora concluir es esto ya ¿en qué tiempo se utiliza? y ese examen había que tomarle a todos ustedes ¿tienen alguien parido por ahí? ¿hay un trabajo para ver? un poquito en algún momento yo quisiera que estén conmigo para para que hagan nudos ya o sea en fin me ayudan no tengan mi habilidad a ver necesito yo una 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 así así no así así miren la idea la idea es que ustedes los nudos los hagan derechos el nudo derecho es así lo pueden grabar ya el primer nudo el primer nudo se llama a dos manos y para atrás lo voy a hacer para que lo graben nada más pero eso está ya en el en el libro editado pero no se los puedo pasar entonces miren acá entonces cuando hacen este nudo tienen que tener los dedos así me levantan sus manos así y hagan esto como quien hace un flap se llama esto cuando antes cuando daban el examen práctico yo siempre decía es como cuando juegan boli o tocan piano tienen que mover la manito el boli no juega boli tienen que empezar a mover las manos tener y cuando ya están un poco calientes pasan la izquierda sobre la derecha miren ustedes como pasan la izquierda sobre la derecha y lo vuelven a agarrar así ¿por qué? porque el primer nudo va de frente entonces hace su nudo así mira hago esto hago una B levanto el dedo hago esto y ya está hecho el nudo derecho paso de frente no lo voy a enudar ya con la otra mano miren lo que hago igualito una B levanto paso y la mano que lo hace va para arriba no lo voy a cerrar para no malobrarle a la doctora ya izquierda miren puedo hacer ¿se lo malobro? se lo malobro izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha dame tu mano cuando te diga ven vienes ven vete no no te preocupes ven vete ven vete ven pero ven bonito vete usted doctora ahora acá ven vete ven vete otra vez tú ojos cerrados ¿ya? ¿quieren que lo haga? puedo hacer 100 en 60 segundos ¿quieren dar? sí el examen de mi residente el examen de mi cierre es así pero ¿por qué quiero que lo haga? porque el nudo no puede estar en sus manos sino en su cerebro o sea en tu mente incluso con ojos cerrados deberían hacerlo por eso que los residentes saben que 60 nudos en un minuto es mucho tiempo ¿no? pero hay que hacerlo entonces gracias por venir sin embargo esto es lo que tienen que enseñarles y tienen que saber hacerlo el nudo cirujano es otro nudo que es diferente ya no se agarra así sino se agarra como una pistola miren una pieza como una pistola ¿eh? ¿ya? es lo que utilizan mucho los malas ¿ya? entonces miren ustedes este es la historia del pollito ¿ya? miren este es un pollito ¿ves el pollo? ¿no? mira no pierda la vista del pollo el pollo está acá y el pollo ¡ah! hace esto ¿no? y ahí está la boquita del pollo el pollo tiene este sitio para comer y también tiene el otro lado o sea el ambiente uno y el ambiente dos entonces usted le da de comer al pollo el pollo cierra la boca no le gusta el ambiente uno se va al ambiente dos le da de comer regresa y ya está en eso ese es el nudo cirujano el segundo nudo es igualito con un pollo que va para otro lado son los nudos cirujanos que tienen ese mejor nudo que se puede hacer ¿por qué? porque tiene alta calidad en la mano otra vez el pollo abre la boca le da de comer cierra la boquita se pasa a su nueva casa le da por acá ya está el nudo de acá es exactamente lo mismo no se puede hacer esto el nudo cirujano ¿no? con este nudo combinado con el nudo para atrás eso está mal ¿por qué? porque la línea de tensión son diferentes este va para atrás este va para adelante ¿me entiendes? entonces cuando ustedes lo anuden se va a romper cuando esté en la barriga la ventilación se va a provocar perdónen que la haya tenido gracias hay nudos también hay nudos también que son otra vez hay varios nudos hay 37 nudos por ejemplo este es un nudo que se llama oncológico va para adelante mira mi dedo la hago acá y mira cómo hago para acá ya está hecho ¿cuál es el nudo más más bacal? vénganse por acá su sube para acá ya la otra vez una buena modelo suelta esto para acá les han enseñado nudo con pinza ¿no es cierto? sí pero tu dedo es una pinza antihorario agarro acá nudo horario agarro acá nudo antihorario horario antihorario horario antihorario horario lo que hacen con una pinza lo hacen con el dedo y así practican mentalmente como va su lente o sea antihorario agarras no te voy a dejar acá horario este es antihorario este es horario nada más antihorario y lo hacemos acá ahora que nos lo quitan antihorario otra vez entonces es lo mismo que hacer eso ¿no? suponiendo que este fuese un portavujas antihorario va primero ¿no? o no es un portavujas ¿quién tiene un portavujas? ¿de acuerdo? ¿alguien tiene portavujas por ahí para que me lo presten? es lo mismo antihorario acá horario por la base que no se puede hacer acá tendríamos que estar sentados todos bien bonitos y hacerlo nada más pero es lo mismo su dedo es también una pinza antihorario se empieza primero y horario y después a cero grados cuando usted hace un nudo por ejemplo de antihorario agarra acá miren ustedes como tiene a cero grados el horario a cero grados nunca se levanta nunca se jada porque se mueve del centro eso lo he aprendido que lo he dado con el portavujas ¿no? bien entonces creo que con un poco de problemas y de vicisitudes hemos logrado así que el curso la hayan hecho sin y presencial no es lo que queremos hay mucho más que aprender el curso sí da bastante ¿no? pero no se preocupen aquí están las personas que me debían el seminario de la paroscopía para buscarlos o no? yo ¿y el otro? uno es la 55 no lo conozco y la otra es mi compañera repito la nota no me interesa para terminar para terminar decirles lo que siempre les voy a hay alguna pregunta para el examen está más y listo esta parte estamos regalándoles en realidad cuatro puntos en el examen ¿ya? estos cuatro puntos ¿ok? la delegada técnica me lo va a presentar más este de hoy y mañana y este yo se los envío para que lo tengan y el día creo que primero van al examen o el 28 ¿qué día van al examen? el 8 ¿ah? sí no usted no hay el 8 el 8 el 8 el 8 usted no usted no usted no usted no pero el 8 el 8 les cae bien el 8 les cae a todos o hay alguno que les cae mal ¿qué? no me refiero que el 8 es presencial por eso tengo que tener 35 35 y 35 si hay alguno no no si no se puede aquí mal y ya pedí autorización es imposible más problemas de lo que me causaba con ustedes pero bueno salvo eso el 8 si se aceptó lo que pidieron ¿ya? ¿alguna pregunta? tú fuiste a Coife ¿no? gracias dejaron mucho recuerdo con los internos ¿no? ay ay son tan guapas en la vida todas son una mamacita se reía es la verdad todas son guapas claro ¿alguna pregunta? antes del examen por favor preguntas para el examen me interesa que ustedes me digan ¿tú no entendió esta parte? ¿no sé tal cosa? ¿cómo va a preguntar? ¿cómo viene la pregunta? doctor solo van a venir los nombres de las pinzas ¿no? lo que está lo que he dicho no hay más de las 54 solo tienen esas 10 va a venir su seminario por favor y hay un problema que quiero si puedes apagarlo en tu cámara porque ya